Buenas añas, ¿qué tal? Pues al fin, al fin, al fin han hecho este mantenimiento tan esperado y hay dos cosas que quiero realmente destacar. Una de ellas, de acuerdo, como podéis ver en pantalla, han... bueno, pues está la versión nueva 3.8.6 a las típicas preguntas de siempre de... tengo el download fail, tengo ciertas cosillas como lo típico, ¿no? De que no me descarga, etcétera, etcétera. Bueno, pues básicamente reiniciais el móvil, reiniciais pues lo típico, ¿vale? El caché, no sé, las cosillas, probáis otro wifi, etcétera, 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 ¿vale? Luego, como siguiente punto, han optimizado la aplicación compatible para las pantallas de iPhone X o de otras resoluciones diferentes. Por lo cual, ahora, si hacemos un pequeño cambio aquí, como podréis ver, al fin, mi Dokkan Battle se ve completo y espero que a muchos de vosotros también os haya funcionado. O sea, que con esta actualización ya podemos tener esta, digamos, la pantalla bien. Ahora mismo yo le he ajustado un poquito la pantalla para que se vea así, pero vosotros realmente en vuestras pantallas tendréis por aquí arriba todavía más, digamos así, más pantalla, igual que por abajo, como podéis ver, el punto de abajo se... está como muy... o sea, que hay más parte de abajo, ¿no? Tengo que probar el gameplay, dentro de poquito lo veremos y demás, pero bueno, como noticia es, creo que, bastante, bastante buena. Aparte, aparte de ajustar la... bueno, pues la interfaz de usuario, ¿no? Y en realidad muchos bugs han hecho algo increíble. Han puesto al fin los rates para los summons. Han puesto para ciertos summons, pero obviamente, si vamos ahora mismo a la pantalla, aquí lo tengo, Bardock lo tiene, por ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos los normal summons, ¿no? Que tenemos un 10% de SSR, un 60% de SR y un 30% de SR, lo R, perdón, lo cual no está nada mal. Aunque siempre tienen abajo puesto lo típico de que, bueno, tenemos SSR garantizado y, bueno, que todos, digamos, todos los personajes tienen el mismo summon rate, ¿vale? O sea, eso también lo han cambiado ahora. Antiguamente variaban, decían que según ciertas circunstancias, ciertas circunstancias variaban los rates. Ahora mismo pone que ya todos los rates son iguales o eso debería de ser, ¿vale? Pensad que también, bueno, como pone que hay muchísimos personajes y demás y que no todo puede llegar a sumar del todo un 100% porque hay una calculación ahí un poco rara en el sentido de que, claro, son tantos personajes, pues puede dar como 0.342, yo que sé, ¿vale? Entonces sumándolo todo a lo mejor puede dar 99.9 o 101.01, yo que sé, ¿vale? Entonces cosillas así que lo tengamos también en cuenta y listo. Pero, bueno, decimos esto, también tenemos el SSR garantizado, que al fin se ha confirmado que los features, ¿vale? O sea, los personajes que están aquí en el scouter, que siempre lo referimos a ellos como features o protagonistas, ¿vale? Todos estos personajes, como pone aquí, ¿vale? En el SSR garantizado, tenéis un 5% de probabilidades que sacan los que acabamos de mostrar y un 95% el resto de personajes que son los que están en el scouter, o sea, en el scouter, no, realmente los que están en el resto, ¿no? Es decir, que como vamos a normal sumos, ¿no? Todos estos personajes de aquí, estos de aquí son los que tienen un 95% de posibilidad de salir en el SSR asegurado. Un 95 dividido entre esos 123 personajes, ¿vale? O un 5% dividido entre los 7 primeros personajes, ¿vale? O sea, así más o menos para que os aclaréis. O sea, que ahora mismo, también como he comentado siempre, merece la pena ahora mismo tirar más multisumons que singlesumons. Yo os recomiendo que si tenéis 30 piedras, esperéis, aguantéis, intentéis aguantar hasta el final para tirar ese multisumon. No hace falta que estéis desesperados porque así os garantizáis al menos un SSR, ¿vale? Aunque tenéis poca posibilidad de que sea el del banner, pero si salta, salta. Y aparte, el resto de personajes siguen teniendo su casi 1% igualmente, ¿vale? O sea, que eso es solo para el slot garantizado, ¿vale? Este aquí es solo para el garantizado, para el último, el resto de summons. Normal, pues tenéis un 10% dividido entre los 7 personajes que hay. Vale, otra cosilla que había que comentar, ¿vale? Es lo que han puesto por aquí en Reddit, que voy a ajustar un poquito más la pantalla para que lo leáis bien. Aquí está. Y es que, bueno, pues han puesto, parece ser, a Goku Super Saiyan 3 inteligencia, lo cual, pues está bastante bien. Es el que nos van a regalar el aniversario. Lo que pasa es que no está del todo activo ni nada, ¿vale? Pero como curiosidad, pues ya están preparándose para el tercer aniversario. Han puesto también algunos aspectos del Extreme Zeta Waken o Extreme Zeta Battle de Kid Gohan, de acuerdo, por lo cual están preparándolo todo. Y han puesto varias misiones del World Tournament, por lo cual podría ser que para este tercer aniversario tengamos, o incluso previo al tercer aniversario, tengamos un torneo mundial. No está confirmado, pero se han puesto ciertas misiones para ello. Aparte, parece ser que va a haber una nueva celebración que empezaría el día 13, o sea, el día 14 en España hasta el día 29, ¿de acuerdo? Y con misiones asociadas, dice, o sea, que imagino que a lo mejor nos ponen el Extreme Zeta Battle, nos ponen el World Tournament, nos ponen esto, pues, antes de tiempo, ¿no? Y, bueno, pues, dos Stones que nos han regalado por el mantenimiento y demás. Importante decir mi opinión, ¿vale? No digo que esto sea confirmado, pero yo creo que del día 13 al día 29, pues, nos van a poner así un banner más o menos de relleno, quizá a lo mejor Pills LR o alguna cosilla así. Nos van a meter el torneo, nos van a meter el Extreme Zeta Waken de Gohan, el Boss Rush nuevo, quizás, ¿no? Podría ser que pueda entrar algo así. Y, posteriormente, a partir del día 29 empezaríamos con la cuenta atrás al aniversario del 29, pues, yo que sé, al día 6 más o menos, o el día 5, los 7 días estos de gracia, por así decirlo. Y empecemos ya el aniversario para prácticamente la segunda semana de julio, lo cual sería fantástico, ¿vale? A mí me pillaría el sábado, el viernes, sábado y domingo en Madrid, ¿de acuerdo? Porque el día 14 voy a estar en Madrid de julio viendo a los de PESMO, que también, si queréis, pues, os pondré por tutel y esas cosillas. Pero, bueno, aquí tenemos toda esta información, todo súper guay. Estoy súper contento de que al fin mi Dokkan Battle se pueda ver bien, gracias Bandai y gracias a Katsuki por esto. Y, nada, poco más que decirse ya. Si tenéis alguna odia, dejadla en los comentarios, ¿vale? Como siempre, dejad vuestro like. También suscribiros para más. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!